El programa siguiente se trata de un tema controversial. Las teorías expresadas no son la única interpretación posible. Los espectadores están invitados a hacer un juicio basado en toda la información disponible. Cada vez que oímos hablar de la crisis económica, la verdad y lo que realmente sentimos es miedo. ¿Miedo a qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestras familias? Y en realidad a lo que más miedo deberíamos de tenerle es el miedo mismo. Porque el miedo paraliza. El miedo no deja pensar. El miedo no construye. El miedo es solo miedo. ¿Qué va a pasar mañana? Mañana va a sonar el despertador muy temprano. Le vas a dar un gran beso a tus hijos y ellos se van a ir a la escuela. Y por ellos, tú te vas a ir a partir el alma trabajando. Poniéndole más esfuerzo. Más espíritu. Y más corazón que nunca. ¿Te da miedo? No. ¿Cómo te va a dar miedo? Si trabajar es lo que has hecho toda la vida. ¡No, México! ¡No, México! Gracias por ver el video.